Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a otra edición más de Fútbol al Día, como siempre en vivo a partir de las 7 de la noche. Y hoy junto a Tomás Muñoz y también el señor Bruno Gómez. ¿Cómo estás Bruno? Bienvenido nuevamente a Fútbol al Día. Tomás, un placer estar nuevamente en Fútbol al Día para conversar de lo que más nos gusta, que es el fútbol nacional, donde hay tantas noticias importantes con la selección Vino Tinto y también con el fútbol local. ¿Qué tal Tomás? ¿Cómo están esos ánimos con la selección nacional? Sobre todo porque ayer amanecía en el puesto 47 la posición más importante en la historia desde que se maneja el tema estadístico de ranking de selecciones por parte de la FIFA. Aparece Venezuela en su pico más alto, el número 47. Sí, Carlos Bruno, buenas noches. Importante desde el año 93 que la FIFA tomó esta medida de colocar el ranking de selecciones nacionales. Venezuela tiene su participación más importante a lo largo de la historia, reivindicando que este proceso va por el buen camino. Bien Tomás, y ayer también Bruno hubo un protagonista en el día martes. Hablamos de ayer, uno pierde los tiempos con este tema de los horarios, con ese partido de Venezuela y Japón. Pero hubo alguien que se desempeñó, que trabajó en ese partido, que hizo las cosas distintas, sobre todo por la edad, de hacerse presente en la alineación titular de la selección Venezuela. Estamos hablando de Fernando Aristeguieta, el delantero de 17 años del Caracas Fútbol Club. Y lo tenemos en línea. Fernando, muy buenas noches. Bienvenido a Fútbol al Día. Te saluda Bruno Gómez, Tomás Muñoz y un servidor Carlos Domínguez. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Gracias por la llamada. Bien, Fernando, estás llegando de un viaje súper largo, ¿no? Suponemos, y tratando de cambiar ese jet lag para adaptarte a lo que se viene el fin de semana, que es nada más y nada menos que el partido contra Monagas, ¿no, en Maturín? Sí, bueno, tuvimos la suerte de ayer estar en Alemania. Entonces, bueno, ya no son 12 horas, sino son 6. Entonces, es un poquito más suave. Fernando, ¿qué pasó por tu cabeza en ese momento que te da la oportunidad el profesor Faría de fundarte la camisa de la Selección Nacional? ¿Qué recordaste? Un momento, me imagino, único que será difícil que olvides en el resto de tu carrera, ¿no? Debutar con el seleccionado absoluto y con 17 años. Sí, sin duda. Fue todo muy bonito. Desde que me llaman a la sub-20 empezamos a entrenar desde el otro lado de la cancha y entrenar a la selección de mayores. Entonces, ya ha sido un honor y uno los admira. Yo siempre los he visto desde pequeño queriendo estar ahí algún día. Después me llaman y me dicen que me he cambiado de hotel, que me voy para Japón. Entonces, ahí uno empieza a pasar un millón de cosas por la cabeza. Ya empiezan a entrenar con ellos, se empiezan a meter, empiezan a disfrutar de todo ese momento. Y hasta que llega el momento del partido, que es el momento más especial de mi vida. Fernando, cuéntanos un poco ese momento del compromiso ante Japón. ¿Qué te dijo César Farías para que saltaras a la cancha? Un técnico que acostumbra a darle una motivación extra a los jugadores que le toca debutar, como fue en ese partido tuyo ante la selección de Japón. Sí, no, me dijo que tuviese confianza, que por algo él me había llevado hasta ahí, que no tuviese miedo a fallar, que todo el peso recaía sobre él, que me había puesto y no sobre mí. Entonces, eso me dio mucha confianza y me quitó un poco los nervios que tenía antes del partido. A ver, Bruno, Fernando. Estábamos conversando con Fernando de Listiquita. Fernando, hay un desfase, por decirlo de alguna manera, entre lo que es sub-17 y selección mayor. Hablabas que en la sub-20 has estado concentrado, preparándote, pero no has debutado todavía en partido con la sub-20 y lo haces con la selección mayor. ¿Qué importancia tiene esto dentro de tu carrera como futbolista? Sobre todo porque estás saltándote todavía una etapa y, por lo visto, en ese partido contra Japón, respondiste a la confianza del técnico César Faría. Sí, bueno, el fútbol es así, se vive minuto a minuto. De un día para otro, a Rentería no le sale el visado para ir a Japón. Me toca montarme en el avión y a los tres días debutar con la selección nacional. Claro que uno tiene que ir quemando etapas, pero, como te dije, se vive minuto a minuto y pueden pasar cosas inesperadas, como esto que me pasó a mí. Y así le puede tocar a cualquier otro de mi edad. Bien, Fernando, también queríamos preguntarte cómo... Claro, puede ser pedante esa pregunta, pero ¿cómo siente un chico de 17 años que todavía está en quinto año de bachillerato estar en una selección nacional de fútbol con jugadores como José Manuel Rey, con jugadores como Alejandro Moreno, con el Lobo Guerra, con toda esta pleya de jugadores de primer nivel de fútbol nacional? ¿Cómo lo asume un chico que todavía tiene que pararse temprano para ir al liceo y ver clases de biología, pasar matemática para poder graduarte? ¿Cómo lo asume? ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo es ese tema con los compañeros del liceo? ¿Cómo lo vive un jugador de 17 años? Sí, bueno, mientras uno está con la selección, uno tiene que disfrutar el momento, porque es algo que solamente se vive una vez, tu primera convocatoria, tu primer partido. Pero ya ahorita que ya llegué a Caracas y vuelvo a la realidad, tengo que pasar la página y seguir trabajando y seguir estudiando como lo venía haciendo desde antes, sin darle importancia a esto que me pasó esta semana. Porque si no nos mantienen la humildad y las ganas para trabajar, uno puede caer. ¿Y las clases? ¿Cómo está con los profesores esta semana ausente? Bueno, mañana ya me toca ir otra vez y a ponerme al día. Es muy difícil. Ha sido todo eso para mí porque casi nunca estoy ahí. Inclusive cuando estoy aquí en Caracas, entreno en la mañana los miércoles los jueves, me ayudan en el colegio, me ayudan en el club, pero ha sido muy difícil. Pero con la ayuda de los profesores y de mis compañeros, ahí voy. Bueno, Fernando, de verdad que te damos muchísimas gracias por la atención y de verdad de acá, de parte de toda la tribuna de Fútbol al Día, desearte lo mejor. Sabemos que tu carrera va hacia un pico y ese pico va a ser muy alto y seguramente será muy pronto, de verdad. Te deseamos lo mejor, los mayores de los éxitos y hacia adelante y a seguir luchando y a ganarse ese puesto en el Caracas Fútbol Club de titular, Fernando. Sí, bueno, muchísimas gracias por la llamada y felicitaciones por el programa. Gracias, Fernando. 17 años, hay que recordar, y ya conversa como un jugador profesional, ya va a jugar Copa Libertadores de América, ya es figura del Caracas Fútbol Club, ya marcó goles en el torneo local, en Copa Venezuela, ya está para ser jugador de la selección nacional. No solo conversa, ya es profesional. Más allá de la edad. Por eso mismo, Tomás, porque él habla con una propiedad, con un convencimiento de Klaus, ¿no? O sea que... Que es extraño un jugador de tan corta edad que hable con la propiedad con que se desempeña Fernando Aristigueta. Ojo, no solo habla, también lo demuestran los gramados. Ahí está todo lo que es el tema también de la formación. El Caracas Fútbol Club es un equipo que no solamente saca talento, sino también lo forma integralmente, que es algo muy importante. Integral también es simplemente fútbol. Acá está la edición 251, perdón, la 250. La 251 sale mañana al ruedo y aquí está precisamente en portada César Farías, el hombre que ha llevado la selección nacional al puesto número 47 del ranking FIFA, que está en 2010. En 2010 será de mucha planificación y dentro de esa planificación aparecen hombres como Fernando Aristigueta. En la calle simplemente fútbol, el semanario del Deporte Rey. Tenemos estos guantes, se van a ir mañana y usted tiene que escribirnos a futbolaldia.com.be También puede hacerlo al Twitter, al Facebook, ahí están las direcciones. Y por cortesía a Osnel García, estos guantes pueden ser suyos si nos coloca un correo. ¿Les parece? Y vamos a la pausa, muchachos. Vamos. Pausa y ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!